Pese a las reiteradas invitaciones que se hicieron a través de este medio informativo y en redes sociales, la campaña Integral y de Salud, que empezó este día y concluirá el próximo 12 de julio, no tuvo buena respuesta. En un principio se dijo que esta campaña se llevaría a cabo en un área del Zócalo de la ciudad. Sin embargo, en el último momento, las autoridades locales del Ayuntamiento y DIF Municipal decidieron cambiar la sede en la cancha municipal de básquetbol que se ubica a un costado del puente roto. En la plancha de la cancha se pudo observar a un grupo de estilistas, consultas de oculistas y de medicina general, pero desafortunadamente la presencia fue mucho menor a lo que se esperaba. La campaña, aunque se anunció con un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, concluyó a las 12.30 del mediodía. Ojalá que el día de mañana haya más asistencia, ya que los servicios que se están ofreciendo son de especialidades. Viernes, 8 de la noche.